¡Uf! Estoy un poco aburrida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, claro! Pues voy a llamar a mi amigo Alex, del canal Alex5Gamer. ¡Mamá, mamá! ¿Me das el teléfono? Sí, toma. Toma. ¡Ah, hola, Ale! ¡Hola, Daniela! ¿Quieres que hagamos el reto de los ositos picantes? Vale, me parece muy bien. ¡Vale, Alex! Pues vamos a hacerlo. ¡Hola, amiguitos de Iverte y Guay! ¿Qué tal estáis? En este video, como antes, estaba muy aburrida y amé a mi amigo Alex. ¡Vale, para hacer el reto de los ositos picantes! Y bueno, aquí tengo ya todo para prepararlo. Mira, aquí tengo los ositos, aquí tengo el picante y aquí tengo los dos pardos. ¡Lo voy a preparar! Voy a echar picante. ¡Ahí! ¡Ah! Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Ya está, ¿no? ¡Ay! ¡Uh! ¡Se ve aquí a la ropa! Ahora voy a echar los ositos. ¡Ah! Cinco ositos, tengo que echar uno, dos, tres, cuatro y cinco. También hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, hay que esperar 24 horas. ¡Ahora nos vemos! Bueno, amigos, yo estoy aquí. Y mirad, aquí grande han quedado los ositos. Han quedado hiper, mega grandes. Y aquí tengo una botellita de agua, por si pican mucho, y aquí un bol. Pero tengo también unas cucharitas porque están muy gelatinosos. Y bueno, este reto consiste en que me tengo que comer cinco ositos y que menos ositos picantes se coma, ¡gana! Y Alex, ¿estás preparado, pues? ¡Vamos a empezar! A ver, a ver... Voy a coger esto. A ver. ¡I like! ¡Bien! ¡No pica, no pica, no pica, no pica. Voy a comerme otro, el segundo. A ver, a ver... Me arde la boca y encima me he estragado. ¡Cómo pica, Dios mío! ¡Ay, me voy a comer otro, el tercero! ¡Ay, a ver si era picante! ¡Tras, ras y ras! ¡El cuarto! ¡No, vea! Cuarto, cuarto, cuarto. ¡No, vea! ¡Bien! ¡Bien! ¡No pica, no pica, no pica! ¡Bien! ¡El quinto! Esperemos que no me pique, por favor. ¡Ay, por favor! ¡Bien! Bueno, amiguitos, yo me he comido uno picante. La verdad que he tenido mucha suerte. ¿Cuánto se habrá comido Ale? Pues para saber cuánto se habrá comido, tenéis que pasaros por el canal de ¡Alex5Gamer! Que os dejaré el enlace en mi cajita de información. ¡Ah! Y suscribiros. Y bueno, amiguitos, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis, dadle a like, suscribiros a mi canal, compartir con todo el mundo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Muchos besitos! ¡Adiós! ¡Adiós!